Hola, la ciática se caracteriza por ser un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático que principalmente inicia en la espalda baja y se irradia por la mitad del glúteo y a lo largo de la pierna hasta la pantorrilla las personas que presentan este problema ven afectadas sus actividades cotidianas por lo que en la cápsula de hoy conoceremos algunas de sus causas generalmente esto se debe a afectaciones de las raíces nerviosas principalmente de las vértebras L4, L5 o S1 que conocemos como espalda baja el nervio puede estar comprimido o irritado debido a un pinzamiento ya sea por un disco, hueso, articulación o ligamento esta inflamación nos va a hacer que los nervios sean más sensibles y el dolor se vea aumentado una de las principales y más comunes de las causas es la hernia discal principalmente en la parte inferior de la columna vertebral debemos recordar que los discos intervertebrales actúan como amortiguadores y evitan el roce de los huesos y además absorben los impactos generados por las actividades cotidianas como por ejemplo caminar, correr o sentarnos también nos ayudan a amortiguar las caídas, colisiones y otro tipo de accidentes esta causa es más común a partir de los 40 años de edad ahora debemos analizar qué es una hernia discal esta es una problemática de los amortiguadores cartilaginosos conocidos también como discos, los cuales se rompen y deslizan empujando hacia afuera parte del núcleo esto genera una fricción entre las vértebras cuando esto sucede el disco desgarrado puede presionar un nervio cercano como podemos ver acá arriba la segunda causa que vamos a analizar es la astenosis espinal la que consiste en el estrechamiento del conducto vertebral este tiene la función de proteger la médula espinal y los nervios que suben y bajan por la columna cuando esto ocurre los nervios se pueden comprimir y causar dolor la más común es la astenosis lumbar y las causas son una combinación de los cambios relacionados con la edad como la degeneración viscal, la osteoartritis de la articulación facetaria y los ligamentos engrosados continuamos con la espondilolistesis la cual ocurre cuando una vértebra se desliza en relación con la vértebra subyacente en el caso de la asiática ocurre cuando la vértebra L4 se desplaza sobre la vértebra L5 presionando la raíz nerviosa la osteoartritis es la principal responsable de esta afección en la etapa adulta sin embargo en el caso de los adolescentes es la causa más común de dolor debido a lesiones o alguna condición congénita la siguiente causa es el trauma como por ejemplo caídas, los accidentes automovilísticos y las lesiones deportivas ya que estas pueden llevar a la asiática principalmente si se ve afectada la zona de los glúteos o los isquiotibiales se ven acortados y por último tenemos el embarazo ya que durante el segundo y tercer trimestre el cambio de peso la compensación en la columna y la relajación de los ligamentos puede ejercer una presión indirecta sobre el nervio asiático y les recuerdo que la próxima semana les hablaré sobre hábitos para una espalda saludable así que nos vemos en una próxima cápsula informativa para estar mejor cada día